Los empleados federales entraron a sus trabajos hoy con dos horas de retraso debido al clima invernal. Entre tanto, en el ámbito educativo, el distrito de Columbia hubo escuelas que cerraron y otras decidieron abrir dos horas más tarde de lo habitual, mientras que en el norte de Virginia y Maryland, mayoría de los distritos escolares no tuvieron actividades. Las propuestas para aumentar las tarifas y recortar servicios del metro fue descartada. Las alzas de tarifa propuestas añadían 10 centavos en los viajes de trenes y autobuses y también recortes de servicios. A la vez incluía la eliminación de los trenes nocturnos los viernes y sábados. Ahora Metro se centrará en la reducción de sus costos de operación, en lugar de utilizar las alzas de tarifas y recortes de servicios para equilibrar su presupuesto. La brutalidad policial es tema de discusión en la Asamblea General de Maryland. Un comité en el Senado analiza una serie de propuestas para que los policías relacionados en casos de mala conducta rindan cuentas. Se unen con una sola voz para poner fin al abuso policial. La coalición por la justicia e igualdad de Maryland pide reformas para responsabilizar a los uniformados por sus acciones. Tenemos gente que ha matado a un policía, que ha matado a otro, a un residente, un latino, y todavía sigue siendo policía. Una serie de enmiendas están siendo analizadas en el Comité de Procedimientos Judiciales del Senado en Anápolis. Entre las medidas está permitir interrogar a los oficiales involucrados en un incidente y no esperar hasta 10 días. Estamos en una época en donde el abuso de los policías ya ha llegado hasta el colmo. Todas las comunidades de color afroamericanas e hispanas son prácticamente vulnerables a la hora de que hay un contacto con algún policía. Ubaldino dice que fue golpeado y pidió ayuda a la policía para ir al hospital, pero lo trataron peor que su atacante. No me quisieron llevar y le pedí un reporte que lo que había ocurrido no me lo quiso dar el policía. Otra de las reformas pide que los policías porten cámaras corporales. Representantes comunitarios confían que estas reformas sean efectivas. Para mejorar esa relación, para que las personas viviendo aquí se sientan cómodas con los policías. Y los policías si actúan de manera para que la comunidad se sienta cómoda, va a mejorar mucho la relación. También organizan talleres informativos para los jóvenes. Les habla que cómo se deben de comportar, qué es lo que deben de traer consigo cuando sí es que los para la policía. Como una ID, ella también les ha informado que el ID de la escuela les sirve también cuando los para la policía. No estamos diciendo que todos los policías son malos, pero hay algunos que se pasan y lo que se pasa ya no tienen que ser policías. Las medidas tendrán que ser aprobadas por el comité para luego ser sometidas al pleno del Senado.